Y aquí se conecta con la pregunta que desea nuestro compañero, ¿qué es del riesgo? Vos sabés que en estos 13 años de revolución democrática y cultural pudiste aumentar la esperanza de vida de las personas. Las mujeres antes vivían 55 años, hoy viven 67 años en la esperanza de vida. Entonces, cuando vos ves que 13 años de revolución aumentan la esperanza de vida de los bolivianos y las bolivianas, te das cuenta que la lucha no es por el poder, no es por la administración del Estado. La lucha es por la vida, por la dignidad. Y yo cedo ratificando lo que les mencioné. Nosotros estamos en pie de guerra, obviamente los mecanismos en este momento son democráticos para la disputa del poder político, para la defensa de lo que hemos construido, pero los necesitamos. De verdad que necesitamos el apoyo del resto de nuestros hermanos en los países. Porque vos sabés lo que se siente resistir en este momento. Imaginate la situación del presidente Evo en este momento en particular. Enfrentado a un conjunto de países que buscan asfixiar a Venezuela, el presidente Evo sale de la defensa de la revolución bolivariana, por lealtad. Pero necesitamos, para que nuestra propia revolución no se asfixie, necesitamos el acompañamiento de nuestros hermanos y hermanas en la patria grande. Y ese mensaje sí se nos dejó. Porque creo que es para nosotros, para nuestra supervivencia como revolución central, que, no me miran feo a mis compañeras de la embajada, pero es central, y ustedes saben a qué me refiero, que necesitamos que nos acompañemos nuevamente en esa década de dignidad, de soberanía, y que no sea una década, que sean siglos de autodeterminación de los pueblos, de ejercicio de la ciudadanía.